Tras los 25 años de la Premier League, el diario británico Daily Mail elaboró una lista de los 100 peores delanteros que han llegado a la liga y destaca el nombre del mexicano Jared Borghetti. El delantero mexicano fue ubicado en la posición número 47 de la lista luego de su paso por el Bolton Wanderers en la temporada 2005-2006. El rotativo escribió lo siguiente. Borghetti llegó a Bolton en el 2005 como otra importación extranjera barata, acercándose al crepúsculo de su carrera. Disfrutó de más éxito en las competiciones de Copa y Europa League, pero luchó para replicar sus hazañas en la liga. El segundo mejor goleador de la selección mexicana logró con Bolton dos anotaciones en la Premier League y cinco más entre Copa y Europa League. Después de su paso fugaz en la Premier, Borghetti emigró al fútbol de Arabia Saudita y luego regresó a México, donde se retiró en 2010. Información Raúl Martínez, voz Ricardo Otero, Univisión Deportes.